El aceite de coco tiene propiedades antibióticas y antimicrobianas que pueden ayudar a prevenir y a combatir infecciones en la piel. Contiene ácidos grasos de cadena media, los cuales ayudan a restablecer el pH de la piel. Varios estudios han determinado que el aceite de coco contiene ácido láurico, uno de los componentes de la leche materna, el cual ayudaría a proteger la piel, proporcionándole suavidad y reestructuración celular. Este producto es de rápida absorción de modo que penetra fácilmente en la piel y humecta todas las capas dérmicas. Se utiliza como un humectante natural, el cual ayuda a preservar el colágeno y la elastina para conservar la juventud por más tiempo y prevenir las arrugas. Es un aceite ideal para las personas con piel sensible, ya que sus propiedades ayudan a prevenir la piel irritada e inflamada. Por su acción antiinflamatoria y antimicrobiana, el aceite de coco está recomendado para las personas que sufren de problemas de piel, como la dermatitis atópica. Además, también puede utilizarse para combatir otro tipo de hongos. El uso de aceite de coco en la piel ayuda a protegerla de los daños ocasionados por los radicales libres, manteniendola joven, saludable y libre de imperfecciones. Su aplicación es buena para proteger la piel de los daños ocasionados por los rayos ultravioleta, los signos del envejecimiento, las manchas y otras alteraciones.